...especial para el técnico del decano que no dirigía en el cilindro de la calle histórico clásico de Avellaneda, que Racing ganó con el lechero día. ¡Ganamos con nueve! ¡Es amargo! ¡Pecho frío, Puccinelli! ¡Con nueve te ganamos! ¡Amargo! Sí, hoy con nueve. Lo otro dejamos afuera, amigo. ¡Tos amargo, Puccinelli! Volviste al cilindro para perder otra vez. La verdad tiene un buen presente, capaz que se lo merece el muchacho, pero bueno, ahora quedan afuera. ¡Para vos, Puccinelli! ¡Sanamargo! ¡Le ganamos con nueve! ¡Le ganamos con doce! ¿Con cuánto quiere caer el juego? ¡Con cinco! ¡La próxima! ¡La próxima te jugamos con cinco, Puccinelli! No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y si te gusta lo que hacemos, apoyanos con un cafecito.